Pretendes que no me duela la cosa, que la tormenta no vuelva a romper Me creo cada palabra de tu boca Pero si escondes más de una derrota, no adivinaré tu piel Lo sé, con mi pasado no te llevas bien, hay veces que tiendo a correr Es la canción donde destruyo tu armadura, tengo el valor para olvidarme de las dudas Pero hay señales que no quiero prometer Apriéntame en las manos Que siempre sea verano, que nuestro amor no depende de las veces que nos digan Y el sencillo no requiere de mucho trabajo Es mirarnos a los ojos Y sentí que allí hay algo Tú infiendes y yo paso la noche, hay lágrimas que no va a entender Si alumbras, que sean todas nuestras sombras Si iluminarlas luego lo destrozas Será mejor dejarle ver Lo sé, con mis ausencias no te llevas bien No hay veces que no quieras volver Si es tu risa la más bella de la fuente La razón para atender todas las fuentes Que no te llevas bien De tu destino Que no me quiero proteger Apriéntame la mano Que siempre es el verano Que nuestro amor no depende de las veces Que nos sigamos de amor Y el sencillo nos requiere de él Y yo trabajo Es temblar en cada paso Mientras me vaya a acercar Es mirarnos a los ojos Y sentir que allí hay algo Muchas gracias